Que bueno tío, que gracioso es Luca, eh, buenísimo, eh, Masi Gua, Pancri, ¿tú sabes quién es Luca? ¿Quién? ¡Pancri con peluca! ¡Que bueno! Venga, Masi, seguro que tienes algo mejor que eso En el reto de Arise Venga, sí, pues ponlo Claro que sí, like y suscripción para más diversión y comentar la palabra Luca Pues chicos, ya me he escuchado, like y suscripción para más diversión y comentar la palabra Luca ¡Woohoo! ¡Luca Modric! Luquita, Luquita Modric, no, pero Luca tío, esto es buenísimo, mira ahí Es que tiene unas piernas, cuando se mete en el agua, él sale en piernas así como de tritón, ¿sabes? Buenísimo, es muy gracioso Como la sirenita, pero en plan chico Eh, sí, más o menos, sí, es muy gracioso tío, me encanta ¿Quieres un poco de té? A mí me gusta ser Sebastián ¡Sebastián! Esto a mí también me gusta ser Espera, que te... ¿Qué estás tocando la puerta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién es? ¿Por qué te estás riendo de mí? Es que creo que te acabamos de ver en la tele ¿Eres? ¿Es el de los anuncios de las galletas? No, tío, no Es... ¿No? ¡Es Luca! ¿Cómo que es Luca? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué? Hombre, porque eres famoso Ahora mismo... Muy famoso Ahora mismo te conoces, claro ¿Qué te ha gustado tu película? Gracias Aunque tiene una rima muy curiosa Yo siempre tengo miedo Cada vez que digo Oye, pues me ha gustado la película de Luca ¿Eh? Me dicen ¿Quién es Luca? Y pues... Pues en fin Tú eres Luca Paguro El que trabaja bien duro ¡Oh! Va... Quería pedir ayuda Eh... ¿Ayuda? Bueno, pues... Pues sí A ver, sí, por supuesto Nosotros siempre estamos dispuestos a ir a... Y la verdad es que no es mi culpa ¿Qué ha pasado? Es culpa de Pankry Otra, Pankry Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no creo que no Porque no lo conocía de antes Así que no es su culpa Ah, entonces ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Luca? Va a haber un apocalipsis de Lucas ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No necesito vuestra ayuda para erradicarlo! ¡No, apocalipsis de peluca! ¡Es horroroso! Pues venga, Maxi Vente por aquí ¡No puede ser, peluca! ¿Tu amigo está bien? ¡Luca! Tiene una risa un poco rara ¡Luca es el que te educa! ¡Luca es muy cuco, eh! ¿No? Es que me ha hecho gracia Porque es que... ¡No, se estáis burlando de mí! ¡Ya se ha avisado para Alon! Nuestros primos Lucas, tú sabes Aquí, con un corrito sano ¡No falta el manguito maragatón! ¿Te gusta el manguito maragatón, Luca? ¡Luca, te estamos salvando la vida! ¡No te calles! ¡Oye, oye! ¡Mira tu maluca, este! ¡Hombre, es que desde que... ¡No hay ansias inútiles! Desde que se ha hecho famoso ¿Sabes? Pues claro, ya... ¡No me he hecho famoso! ¡No me gusta! Si es como tú, Maxi Tú cumpliste los 6 millones y ya... ¡Otra persona! ¡Me da vergüenza de ser famoso! Escucho, tienes... Ya sé cómo podemos hacer la... La base La base Con agua ¿Tienes agua de esta? Pero la agua no me puede tocar ¿Por qué? No, pero este no es de verdad Ah, pues entonces Tú no serás familiar de Juanqui, ¿no? No, pero es que no quiero transformarme No, pero esta agua no es de verdad No es de verdad Algo es que el agua no te puede tocar Se me juzga si lo hacen ¿Se te juzgan? Me llaman monstruo No, no eres un monstruo, Lucas No, pero... No, pero... La verdad es que me miras muy raro Siempre... Pero creo que es simétrico, ¿eh? Estos son 6 también, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 Vale, vale Es que justamente lo iba a hacer A ver, Lucas Dime ¿Ya... ¿Ya tienes pareja? ¿Eh? ¿Cómo? Si soy muy pequeño ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que siempre Las películas siempre acaban... Pues juntando a los personajes Pues digo, para lo mejor Eso no es verdad Hay películas que no lo hacen Venga, dime una Moana 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 Moana, ¿quién es Moana? Vaiana ¿Quién es Vaiana? ¿Has visto la película de Vaiana? ¡Ah, sí! ¿La de... La de... La de... Es como de una isla, ¿no? Sí Eso, eso Sí, sí Muy chula, muy chula No acaban siendo pareja Ah, es verdad, es verdad Es verdad Tienes toda la razón Tienes toda la razón Disculpa, ¿eh, Lucas? Disculpa Y Raya también Tampoco tiene pareja ¿Y Elsa? ¿Elsa? De Frozen ¡Ah, vale! Veo que no has visto muchas películas No tienes cultura de cine Ay, pensé que... Pero... ¿Quién es Elsa? ¿Pero la rubia no se llama Frozen? Bueno, Elsa... A mí no es un poco tonto, ¿no? A ver, Elsa ha tenido un romance con muchos de aquí, ¿eh? Eso es mentira No me lo creo Seguro que era la falsa Hombre, no, Elsa un poquillo... ¿Eh? Pero estás inventando ¿Cómo se va a liar contigo? ¿Cara Calvo? ¡Eh! ¿De qué vas tú? ¡Eh, Caratritón! ¿De qué vas tú? Me estás insultando Hombre, me has insultado tú primero Hombre, aquí con la falta de respeto Tú te puedes creer, me has así, tío Se llaman monstruos, pero hay más monstruos entre los humanos ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Claro, ya sé Lo dices por nuestro amigo Witte Thunder, ¿no? Que te lo habrás encontrado Habrás visto su cara Claro, es un monstruo Ese me ha intentado morder cuando he venido al poblado Bueno Vale, estamos aquí terminados O sea, encima que estamos aquí protegiéndote, Lucas Y nos tratas así, súper fatal Yo necesito que me protejan Yo solo he venido para que no destruyan esto Y moráis todos ¿Pero tú qué vas a hacer si eres un niño? ¿Cómo vas? Yo solamente voy a mirar ¿Cómo vas a mirar? Eso hacen mucho los españoles, ¿no? Y se metió con nosotros Mira, fíjate Tú estás trabajando mientras tu amigo no está haciendo nada Sí, estoy pillando los objetos, Lucas Yo solo te veo sujetando una cosa extraña Lucas, ven aquí, anda, ven aquí Se llama cocina A lo mejor en tu pueblo no hay Aquí, ven aquí, anda Ayúdame, porfa Y dame un poquillo más de agua Más de agua de esta, porfa Vale A ver, por aquí Quito esto Lo perfecciono ¿Cómo hay agua hasta ahí? Hombre, pues vamos a ver, Lucas Tú tienes que tener poderes No me fastidies Ahí está Poderes Perfecto Dame, 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 dame Give me, give me, give me Give me, give me ¿Pero es más o así va bien? No, así está bien, así está bien Muy bien, Lucas Buen trabajo Muy buen trabajo Lucas, buen trabajo Más y no, más y no Hombre, más y no Más y no, buen trabajo Tu amigo no ha hecho nada Ha estado parado media hora Y encima no habla Si, Lucas lo dice Lucas manda, eh Claro que sí Aquí, Lucas Es que, ¿en quién maneja? Lucas Rul Claro, Lucas Rul, tío Di que sí Porque no hablo Pero será sinvergüenza Di que sí ¿Cómo que soy sinvergüenza? Vale Dame Si no tienes vergüenza Bueno, termina eso Cierralo tú, Lucas No sabes contar, eh Has dicho que con esos tenías bastante Porque me han faltado dos ¿Sabes? Yo qué sé Lucas, ¿qué quiere que le haga? Vida mía ¿Eh? ¿Qué le hago? ¿Eh? ¿Qué le hago? Eh, Lucas ¿Qué quiere que le haga? ¿Los dos o tres os gusta alguna chica? A mí, pues El problema es que no es solo una ¿Cómo que no es solo una? A mí me gusta la vida, Lucas ¿Cómo que te gusta la vida? ¿Qué estás haciendo? Mási, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Buscando la lámpara? ¿Y por qué estás tumbado? ¡Ay! Me tupé sin querer ¿Qué? ¿Pero qué mujer? Le estaba echando la sienta, tío ¡Eh! Me ha quitado el sofá No, acaba de desaparecer, literal Me ha desaparecido el sofá Esto es magia Ya empiezan a venir, eh ¡Oh, no! Vale, pues no te preocupes Vamos a morir todos Ahora, ahora agarro yo Ahora agarro yo unas cuantas armas ¿Vale, Lucas? ¿Tú alguna vez has empuñado un arma? Oh, que yo recuerde, no Pero claro, mi memoria es pésima Vale, vale, no te preocupes Intento olvidar las cosas que me traumatizan Tú no te preocupes Que vamos a agarrar unas cuantas armas Esto también lo olvidaré A ver, por aquí ¿Nos vas a olvidar? No me digas eso, tío Claro que sí Voy a llorar Pero este mío es un poco desagradecido, eh ¿Vamos a salvaros? Aquí, el... Agradecidos tendréis que ser vosotros Que podría haber pasado de vuestro culo Y haberme largado ¡Hala, hala, hala, hombre! ¿Qué más estamos aquí construyendo una base? Pero si esta no es para mí Que no, dice Toma, Lucas Vamos a ver O esta O es tu base O te mato ahora mismo aquí, eh ¿Pero por qué tanta abrasividad? Hombre, que nos estás vacilando Así que, Lucas No os estoy vacilando Eso no, eh Que acabo de romper el cristal Acabo de romper los cristales, pancri Bruto Está loco Se nota que no tiene pelo Pero, oye Exactamente, exactamente ¿De qué va este hombre? ¿De qué va este hombre? Sí, igual te ha dado demasiado el sol Mira, anda Toma Toma Anda, toma aquí Muchas gracias Pero te lo has llevado otra vez Toma, anda Toma, Maxi, anda Así está bien, eh Puedes dejarlo ya No añada más cosas Sí, creo que sí Hay que currárselo bien, pancri Pero, Maxi, ¿no ves cómo nos está tratando el chaval? Pero si se ha tratado genial Que le den por saco Toma, anda Primero me ha dicho que yo no hablo Me ha dicho luego Que si no hago nada Pues por eso mismo Encima que os deis conversación Yo os voy a ayudar Tampoco seáis tan desagradecidos Mira, pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pero si te vamos a ir a nosotros aquí Mira, todo esto es para ti Toma Toma más, Lucas Lleva así lo más grande Me estoy traumatizando ¿Eh? ¿Chicos? ¿Por qué? No puede ser Seguro que han venido por el olor Claro que sí Los has atraído No será porque Lucas les ha llamado Claro, porque Lucas Escúchame, tu olor es muy parecido Ay, mi cabeza ¡Pankri está bien! ¿Por qué has liado, tío? He tenido un sueño más raro Estaba Lucas No, no sueño, no, Pankri Ha disparado Todo lo que ha pasado ha sido real, Pankri Ha sido real, o sea Tú me has matado No, no, no No me dispares, por favor No, no, no Mátalo Que no, que no Que aquí estamos de forma amistosa ¡No dispares! Tú tampoco No disparo, no disparo ¡Fuera! Vale, ya Ahora sí podéis disparar, chicos Porque vaya puntería tenéis ¡Hola! Casi yo no he disparado aún, tonto Vale, bueno, Lucas Tampoco te vengas arriba, ¿eh? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, ahí está! ¡Oh, no! ¡Son demasiado! Me ha cerrado a matarme a mí mismo, tío ¡Son demasiado, chicos! Venga, dale Me ha asustado, ¿eh? ¡Estoy recargando! ¡Recarga, recarga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, por aquí Vale, chicos O sea, al final La base ha servido Bueno, para que no se nos acerque Pero es que me he dado cuenta Que es más peligroso Está la base Con más y una escopeta Que estar fuera Vale, ahí está bien ¡Ah, mira! ¡La recargación! Vale ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Cuidado! Estoy aquí Muy bien ¡Fuera, fuera! ¿Fuera? ¡Huera! ¡Se molucca! ¡Tú sabes! ¡Míbalo! Yo diría que era un... ¿Cómo? Un... Un luca de todo lo malo, eh ¿Lusos de ahí? ¡Míbalo mi toques, eh! ¡Chicos! ¡Esos son los peores! Chicos, ¿qué hay aquí? Que está en la versión de Tritón Sireno Dale, dale, que aquí quedan Por la casa todavía, yo los mato Vale, fuera No Estos son muy peligrosos Dale, Lucas Estoy dándole, pesado Pero acércate ¿Cómo le vas a dar desde ahí? Claro que Pero con una copeta, no, la copeta es con tu alcance Que no te enteras Claro ¿Quieres que te den la cabeza a ver si te doy? Es que no puedo tocar el agua Es verdad, no puedo tocar el agua Si no se pone Se pone un poco tritón Tú sí que eres un mofeta Que hueles fatal en ese casco que llevas Claro que sí Ahí está dado, ¿eh? Madre mía, me acabo de hacer, me he dicho antes Una doble Buah, chaval, vaya crack Estos son los falsos ¿Cómo se nota que no saben hacerme? ¿Cómo que no saben hacerme? Yo no soy así cuando me transformo ¿Ah, no? Venga, chicos, nos vamos Claro que no Mi piel cambia de color Y mi espejo Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón Yo qué sé No me acuerdo Que igual que tú no te vas a acordar de nosotros Pues yo tampoco me acuerdo de esos detalles Venga, Maxi Vamos a meternos en un baño Eso, pero tú no, ¿eh? Tú no estás invitado, Lucas Si yo no quiero ir con vosotros Sois asquerosos Hasta luego Vale, venga Adiós Hasta luego Chao Venga Ahí se va, tío Vaya ¡Paxi, ¿qué quieres más? Dale, dale Vamos, fuera Cuidado con Lucas Vale, vale Recargo, recargo Es Lucas la sirenita con peluca Mira, mira, mira Me hago un 360 ¡Woo! ¡Espera! 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 ¡Queda uno! ¡No, Dios, ¡ay! Ya está La tontería Bien, pues nada, chicos ¡Ahora sí, nos vamos a meter un baño! ¡Let's go! ¡Yuh! ¡Suscríbete!